¿Qué es la convocatoria para el ingreso al IES de Policía? Para las organizativas y para un control mejor de la documentación hemos decidido posponer unos días para que los chicos a su vez tengan mayor tiempo de estudio y permitirles a todos que tengan un examen exitoso. Está previsto que sea en el Club Central Córdoba, ya lo estaremos comunicando a todos los chicos a través de la página, estaremos subiendo ahí todas las novedades que surjan al respecto. Es www.policiedetucuman.gov.ar, se despliega una barra de tareas que lo lleva al departamento personal y de ahí ingreso al IES de Policía. Estos chicos ya tienen conocimiento de esa página y todas las comunicaciones se realizan a través de la misma.